Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho Francisco Boronés por siempre se oirá En la aridez del morro tu voz vibrante no hay rendición De todos tus amores elegiste el mejor Te entregas sin medida y por la patria morir como honor Fuiste en la obra suprema, antorcha que siempre inflamó Los corazones peruanos de patriotismo y valor Tu sangre es la huella increíble que tu heroísmo dejó Como la herencia sagrada de singular devoción Coronel Francisco Boronés por siempre se oirá Hacia el altar de la gloria, canción y espada del débil Y el coronel Francisco Boronés por siempre vivirá Junto a tus bravos titanes, allá en la rica, en nuestra historia Y en los confines de la eternidad Francisco Boronés por siempre se oirá En la aridez del morro tu voz vibrante no hay rendición De todos tus amores elegiste el mejor De entregas sin medida y por la patria morir como honor Fuiste en la obra suprema, antorcha que siempre inflamó Los corazones peruanos de patriotismo y valor Tu sangre es la huella indeneble que tu heroísmo dejó Como la herencia sagrada de singular devoción Coronel Francisco Boronés por siempre se oirá Coronel Francisco Boronés por siempre se oirá Hacia el altar de la gloria, canción y espada del débil Y coronel Francisco Bolognesi, siempre por siempre vivirás, junto a tus bravos soldados, como el caudillo y el patrono del ejército del Perú. ¡Gloria Bolognesi en la eternidad!